El juego de la cadena es un juego, porfa escucharme, es un juego que se juega a todos contra todos, principalmente empieza uno contra todos y poco a poco se lo van sumando, ¿vale? Entonces nos vamos a poner por la pista de baloncesto central y ahora Carolina nos va a decir quién se la queda. El objetivo de la persona que diga Carolina es pillar a todas las clases. Cuando pille una persona se tienen que dar la mano y pillar al resto. Gana el último que se quede sin pillar. Pues vamos. Una cosa, los objetivos, el objetivo meta, para mí de que el de los perseguidores es objetivo de consecución y el otro es objetivo meta, sí, el otro sí, pero el de los perseguidores, evitar ser pillado es objetivo de consecución. ¿Es por la manera que gana? No, pero evitar ser pillado en todo momento no es un objetivo meta, es un objetivo de consecución. ¡Gracias! 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 ¡Tenemos en camps. ¡iseos intuition! Niña que es hora de darme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!